Miren, ustedes ven a este señor que está aquí, este sí es un pitcher de verdad, no el par de comemierdas esto, el que cumple años y el otro judío maricón este. Esto sí es un pitcher de verdad, lo que pasa es que la piña de la Casa Cuba no lo ha dejado desarrollarse. Es verdad, es verdad. Y esto, la bola rápida de este señor es inconcebible. Señor René Molina, ¿qué tú crees de la mierda de fiesta que le han hecho a César aquí? Bueno, yo considero que es una gran fiesta, lo que sí estimo es que en Salomón se ha buscado demasiado dinero, pero bueno, eso es como buen judío, al fin y al cabo, ese es un negocio. ¿Usted cree cuánto cree que Salomón se ha buscado aquí en el tumbadito de este? 3.000 o 4.000 pesos, que para él eso es una mierda. El otro día Salomón me prestó un cassette que hizo ahí en la liga de pelotas, y yo reúno a mi mujer, mi hija, todo el mundo, yo coño, mira un cassette de la liga para que ustedes vean eso. Y de entrada, ¿tú sabes lo que aparece? Tío, pero espera, espera, les voy a limpiar el micrófono que está sucio. Les voy a coger el culito al viejo de tercera, y se va levantando la larga. Y yo coño, si este es el pesado, vaya para el calabro. Bueno, señores, ya sin más nada, después de hablar la mierda que habló Vegita, después de la mierda que habló Vegita, terminamos esta entrevista de hoy. Están llamando a César aquí para que hable un poco de mierda. Pero César es lo que se pone en los arreos y la cosa esa, se le va la película a Salomón.